I'll be free Por favor, los invitamos a darle me gusta, pulgar arriba y compartir este video porque tenemos muchas sorpresas para el día de hoy Tenemos unas canciositas bien bonitas, tenemos un invitado especial que es Jair Martínez Y un invitado de lujo que también va a estar cantando unas trablitas Pero bueno, sin más preámbulos quiero presentar a mi amigo, ya es de Manes Radio y hace tiempo siempre lo presento así Pero con ustedes, el señor César Ramírez ¿Qué tal, Rosita de Manes TV? Bueno, pues mi nombre es César Ramírez Y pues estamos comenzando, como acá dice el compañero, el cuarto programa de Manes TV Y pues Enchúfate Monterrey, que también hay un saludo para Enchúfate Monterrey Que está aquí y de todo su equipo Y pues vamos a comenzar Oye, carnal, y hoy es la Enchúfate Posada, ¿no? La Enchúfate Posada, carnal, oye, va a haber sorpresas ahorita porque Los que quieran caer con una salsita y unas bicolas, son bienvenidos aquí Espérate, carnal, ahorita tenemos unos artistazos, carnal, que van a venir también a la McPosada Perdón, a la McPosada, a la Enchúfate Posada A la Enchúfate Posada Y pues también estamos contentos porque ya es la última, la penúltima programa de este año, carnal Así es, de este año El miércoles O para siempre, si nos corren aquí, no sé Ya sé Y pues como dices, compañeros, va a haber entrevistas, va a haber una, creo que va a haber dinámicas Me imagino, ¿verdad? Ahora tenemos el número para que nos den su reporte vial Ya para que lo vayan anotando Que si está lloviendo, que lo anoten porque al final vamos a tener una sección de preguntas Con el invitado y que saluden al aguilache y todo ese pedo El aguilache Bueno, preséntame, como padre que está acá de aquel lado, a los hitos De acá lo presento Bueno, y con ustedes, Raúl Regalado, el artista del año También copio obligado Con un millón Ya es nuestro penúltimo, penúltimo programa del año, ¿no? Así es Tenemos dos invitados especiales Fíjense con nosotros Sí, al final La sección de preguntas Lo que quieran preguntarle a nuestros invitados Y también Puñetín Ahí también tenemos a Puñetín, ¿verdad? Ahí era Que, por cierto, ahorita tuvo relaciones Oye, Puñetín ya tiene su página en Facebook Tiene muchos seguidores Si lo quieren buscar es Puñetín Oficial Y ahí te contesta todo el pedo Los mejores memes Ni que Mil Toner, ni que El Belgar Larga y todo ese pedo Puñetín Oficial A ver, entrevístalo, César Hola, Puñetín, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Joto? Oye, Puñetín Denle like Dile que le den la línea de tu página, diles Puñetín Oficial Eh, Puñetas Eh, yo no soy ¿Qué onda, Joto? Bueno, de mi lado derecho ¿Cuál es cuál? Porque enfocan a César con los mismos Puñetín Eh, se parecen, va Eh, si nos parecemos, bueno Bueno, de mi lado derecho Tengo al conductor O próximamente Madness News Las mejores noticias de música 2.0, carnal Y aquí tengo al conductor Con ustedes Fex Quiroga Eh, ¿qué onda, gente? Saludos, soy Fex Eh, recuerden que Aquí los vamos a estar leyendo Todo lo que pongan aquí Aquí lo leemos Aquí se están viendo Así que Ahí lo estamos viendo Estamos En contacto Con lo que quieran decir al invitado Aquí se lo hacemos llegar directamente Saludos y pregunto Si le quieren cobrar Todo O quieren pedirle el número para crédito Si debe la tanda Sí, si lo debe Hoy es el momento de Y de nuevo De nuevo un agradecimiento especial a A, no, para este lado De nuevo un agradecimiento especial A Chúpate Monterrey Gracias por estar Prestándonos las instalaciones Gracias por la producción Un saludo a Convita Cristian Y ya tenemos un nuevo camarofo Muy guapo también Que ahorita lo vamos a mostrar Ahorita va a salir Que no diga ira ira Un saludo a cabrón Y no sean tan cortes De multimedios De cuando decían Ey, el camarógrafo Y lo No, no Está bien guapo ese muchacho Está bien guapo Guaycoloro Guaycoloro Bueno carnal Pex, que te parece Si presentamos ya al artista Ya dejando del Sí, ya Ya la gente aquí en En Facebook Ya anda desesperada Por recibir al artista Quien sabe si el artista Los quiere recibir a ellos Lo invitamos por favor A ver De hecho ya hay preguntas Para él Millones y millones De reproducciones de YouTube Para nosotros es un honor Tenerlo Es mi amigo Gracias por Desde que empezamos MandesTV Nos ha apoyado Pues con ustedes Pipe Pihui MC Pihui Pihui M Pihui Pihui Pásale señor Pásale Pásale Bravo Yo quería estar en medio De puñetín Oye Puñetín ¿Cuándo se hace Esesar No le digas Si hace ser A ver Echame un puñetín Para caer acá A ver Puñetín ¿Qué onda, Peewee? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza la banda? Norteña, los carros del año. Ando medio enfermo, pero pues aquí andamos. No te ves, no te ves. Oye, no crean que es Peewee, los cumple 15, porque andan ahí comentando que... No empieces porque tenemos problemas, pero ya están poniendo, andan de traviesos tan rápido. Ya, tan temprano. Oye, bro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya batallaste en llegar? ¿Cómo te sientes? Acabas de aterrizar, me acaban de decir del aeropuerto. Aquí en las instalaciones de Chúbate de Monterrey tenemos un helipuerto, para los que no sabían. Quieren llegar en helicóptero, se estacionan aquí y bajan. Ya veníamos en el helicóptero, nada más que se nos quedó sin gasolina. Entonces llegamos a una gas y luego ya nos venimos para acá, ahora sí. Ah, sí, bueno. Fíjate ese close-up, ese close-up mamalón, mira. Puro sonrisa colgate, ¿eh? Decían, no es. Sí, cierto, sí es. Sí, sí, nos alcanzó para el original hoy. Peewee, ¿qué onda? ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué nos preparaste? Sí te llegó que ibas a traer unos chistes, ¿no? Un stand-up. Unos memes, unos memes. Me decía un chiste, me decía un chiste. Échalo, échalo. Bueno, esa adivinanza. A ver. Ay, que contesten, que lo escriban aquí abajo. ¿Qué es verde y sabía pintura? No, no, ese no. No, 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 no. No, es muy grosero. No, no, no. El nopal. Ok, no. Pintura verde. Pintura verde. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Esto fue el mando en el día de hoy. Muchas gracias. Controcesiones para Peewee, ahí lo pueden seguir. Oye, a ver, ¿qué dice la raza? Ya está empezando a rayar. Sí, ya la raza se empezó a ir. No, no te creas. A ver, un saludo para Mafer Caraza, que es la que está más activa, al parecer, hasta ahorita. Ah, caray. Y Isa Galván puso su sonrisa. Mafer Caraza otra vez. Y Dayan Garza, saludos desde Ciudad Acuña. Saludos hasta Ciudad Acuña. No vi su sonrisa bien. A ver, incluso apesa sonrisa. Esa sonrisa hermosa. La del César. ¿Verdad? ¡Bien! Vamos a compararla, a ver. A ver, vamos a ver cuál genera más likes. A ver, sonrisa de Peewee. ¿La del Peewee o la mía? A ver, sonrisa de Peewee. ¿Eso de Peewee? Ahí te abra, sonrisa de César. No, ahí tan largo. No, ya. Millón, millón. Aquí está el presupuestado de un rating bajo. Ya tenemos menos 10 viewers, no sé cómo pasó. Sí, allá abajo, no sé cómo. Espérate que no tenía un frijol acá. Ah, ya. Le demos a Facebook dinero, no sé cómo, güey. Traigo chetos aquí en los dientes. Oye, César, tenía unas preguntas bien interesantes para ti, Peewee. No, carnal. Ah, bueno, de hecho, acabo de ver una pregunta hace rato. Ahorita convencí un chavo que... ¿Por qué no sacaste el video de Dios mío o algo así? ¿Un video que ibas a sacar? Si Dios me llama. Si Dios me llama, dale. Me preguntó el chavo que por qué no lo sacaste si ya lo había hecho. Grabado, sí. Grabado, sí. Es que ya lo habíamos grabado y todo, pero lo iban a editar. Y al momento de editar se borró todo. Se borró, carnal. Entonces, pues, yo ya no me pude volver a apuntar con la chava y con el chavo que me grabó para volverlo a hacer. Oye, ¿pero crees que el otro año se haga otra vez este video? ¿O acá? ¿Lo voy a sacar? No, yo creo que ya no. Ya no. Ah, ok. Si no quieren que se les borran sus videos, enchúfate a Monterrey y mande récords. Si quieres un video oficial. A mí güey. Ya la canté, no, no la había captado. Bara, bara. Si saben, hay alguien que quiera videos, ahí nos... Oye, bro, cuéntame. ¿Dónde? Ah, chico, quítame esa pista porque la otra vez nos marcó un copyright, por favor, en el video de YouTube. Si se puede. No, es en serio, es en serio. No, no lo vayan a quitar. No, 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 ¿qué va a pasar? Oye, cuéntame, andabas de viaje, andabas haciendo unas travesuras ahí en... En México, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Andaba en... Bueno, me fui a México, pero de ahí me fui a Toluca. Y luego cantamos en Toluca, y luego en México, y luego nos fuimos a Puebla, y luego fui a descansar a Jalapa, y regresamos a Puebla. Y luego ya a México y me vine a mi casa. De hecho, si vimos ahí unas fotos que subiste en tu red social, que te fue bien en Puebla, la verdad, las fotos que subiste, había mucha gente, mucha gente que te apoya de allá, y también, antes de eso, fue de Ciudad de México, ¿verdad? En México. Que te aportaste con Secán, creo. No, a Secán me lo tope allá en Puebla. En Puebla, ah, entonces fue el último evento que fuiste hace tres días. El penúltimo. Oye, carnal, ¿y cómo te trató la raza allá de México? Los sureños. ¿De México? Sí. En México, pues, sido. Eran más como que fans de los del Flyer, los que venían en el Flyer, y ya en Puebla era como que un público más, así, cada quien llevaba como que su gente, porque eran demasiados artistas, pero la gente respetaba todo. ¿Y qué público fue el que más te agradó? Como que dijiste, ah, me enamoré de este público, el de Puebla. El de Puebla. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, que es raro que si en un evento que sea masivo, apoyen a todos. Muy abiertos. Qué chido. ¿No tienen un favorito? No, ándale, no tenían un favorito. Bueno, sí tenían, pero, o sea, no te faltaban al respeto ni nada. No te bajaban. No te gritaban que te bajaban. No te aventaban. Cierra de Puebla, comuníquese. Aquí vamos a dejar el teléfono abajo. De hecho, aquí están diciendo saludos de Tijuana, y dice Mafer Caraza que Veracruz te quiere de regreso. En Veracruz vamos el próximo año, si Dios quiere, en marzo. Ahí está, para Mafer Caraza que estaba preguntando. Y dice Dari Carrizales, mándame saludos. Un saludo, Dari, que nos está viendo. De Peewe y se los mande. Ah, bueno, a Dari Carrizales. Un saludote para Dari Carrizales. Oye, bro, desde como hace un año fue la entrevista que tuvimos ahí en el programa de radio, no sé si te acuerdas, en septiembre, octubre, el año pasado. Ah, sí, que llegué tarde. Ah, no, ni fui a la prepa. Nada, ni fuiste a la prepa, sí, cierto. De hecho, falté porque me invitaron unos tacos y no, ni si hubiera ido. Muy bien, pero ustedes no faltan a la escuela. Carnal, ¿qué ha pasado en cuanto a Peewe y Mese en este trayecto de tiempo? Porque estuviste un rato con unos artistas, estabas haciendo como que un dueto y luego otra vez solo. ¿Qué ha pasado en cuanto a tu música? ¿Sigues sobre la misma línea de tu rap o cambiaste el estilo? ¿Algo nuevo que haya pasado en todo este tiempo? Sigo así como con mis mismas ideas, mis mismos ideales y todo. Y sigo yo grabando lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, pero obvio, claramente tienes que ir innovando, no te puedes quedar en el pasado atrapado. ¿Y algo nuevo, una colaboración que tengas en mente futura o con un artista que a ti te, que se venga para el 2017? Este, ¿para qué te la suelto mejor? Es sorpresa, es sorpresa. Sí, ya me enseñé yo solo y me enseñaron también a no decir todos tus planes y hacerlos tú y ya después que se los enseñes a la gente. O sea, no preguntes, güey. Muy bien. O sea, no salar los planes, por así decirlo. Oye, bro, ¿llegó tu video, el de Amiga? ¿Pasó? ¿Ya llegó a millón y medio? No, el de Mal Amigo. El de Mal Amigo, Amiga, Mal Amigo. El de Mal Amigo tiene millón y medio y el de Amiga tiene como 800 mil por ahí. ¿Cuál fue tu sensación al que tanta...? Porque son los dos videos, si no me equivoco, los que más tienen... No, tengo el de Si Supieras que también tiene un millón y algo. Un millón y medio. ¿Y qué se siente que tantas personas les guste tu música? Me imagino que de otros países, de otros lugares te dicen Oye, Pibu, me gusta tu rola. ¿Cuál es tu sensación a que tu música llegue a oídos de personas de otro lado? Pues se siente chido que yo haga las cosas así con ganas, así poniéndole esfuerzo. De hecho, ese video, el de Mal Amigo, sí le pusimos mucho esfuerzo. Yo creo que grabamos dos videos, hasta tres videos de ese y ya el último fue el chido y el que pegó, el que dio el bu. Muy bien, ¿qué dice la raza del YouTube? Bueno, ¿del Facebook? Del Facebook. Dice Viridiana Vianzaldaña que le mande saludos, Pibu. Viridiana Vianzaldaña, ella es una fan bien fiel de allá de México. Me regaló un chingo de chocolates y todo. Todos mandales saludos ayer. Oye, de hecho... Un saludote, Viridiana, sí me acuerdo de ti. Oye, de hecho, muchas gracias, está preguntando ahí que regreses a México, carnal. ¿Tienes mucho apoyo allá en la Ciudad de México? Sí, en México, sí, gracias a Dios. Me llevan chocolates y me llevan dulcecitos. Acá dicen, por fin se me hace verte, César. Ya que le encantaría. Es una amiga, ya que le encantaría, que de hecho es fan de David Martínez. Un saludo. Es que le doy dinero. Oye, carnal, ¿qué te parece si nos vemos al primer video tuyo y regresamos con una rolita? ¿Te parece excelente? Sí, sí, sí. Ya está, para que sigan comentando, no se despeguen porque vamos a tener llamaditas. Aquí, si quieren decirle algo, una amenaza al que está muy guapo. Que les pague algo. No se despeguen, esto es Madness TV Live. Volvemos unos videitos y una canción con Pijo y MC. Y un invitado también, carnal. No se despeguen, esto es Madness Live. Tú solo dime que sí me quieres y así podría hacerte feliz todo el tiempo que quieras. Más, no me digas que no porque me hieres, a mí me interesas. Tú no me importan otras mujeres, me gustas por lo que eres y por cómo me tratas. Yo soy un tonto de tantos y tú única entre tantas me encantas. Y pa' que sepas cuánto, que sean las 4 a.m. Y yo te haya escrito en mi cuarto este canto. Conmigo no sufrirás, descuida. Quiero ser el chico que te cuida. Ya no te puedo ver como amiga y quiero hacerte el amor. Conmigo no sufrirás, descuida. Quiero ser el chico que te cuida. Ya no te puedo ver como amiga y quiero hacerte el amor de mi vida. Cambiaré lo que de mí no te guste para gustarte y darte el gusto de hacer lo que tú gustes. Mujer, no sé si ves lo que me hace ser un ridículo enamorado que feliz te quiere hacer. Pero verás que todo lo que yo te digo es sincero y que quiero tenerte conmigo. Pues eres mi mundo entero y siento que yo me muero si no puedo verte. Para, que te voy a mentir diciéndote cosas que no. Pues quiero decirte muchacha linda que desde el día de hoy tú te robaste mi corazón. Conmigo no sufrirás, descuida. Quiero ser el chico que te cuida. Ya no te puedo ver como amiga y quiero hacerte el amor. Conmigo no sufrirás, descuida. Quiero ser el chico que te cuida. Ya no te puedo ver como amiga y quiero hacerte el amor de mi vida. Ya no te puedo ver como amiga y quiero hacerte el amor de mi vida. Muchas gracias. Hay unos aplausos de producción. ¡Yeah! ¡Uy, pic, pic, pic! ¡Uy, MC en la casa! ¡Yeah! ¡Excelente, excelente! ¡Uy, MC! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Echame pa' acá este! Oye, ¿no se va a bañar? Estaba llorando el checo en los controles allá atrás. Se escuchaba un corto, eran las lagrimillas del checo. Eran las lágrimas del checo porque le llegó al corazón tu canción. Platícanos qué onda con esta rola. ¿Qué andabas haciendo con la Compu System? ¿Estabas en el baño? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues era un jueves. Estaba viendo videos de adultos, no tenía nada que hacer. Suele pasar los jueves de adultos. ¿Iba un jueves caminando con esa rola? Sí. ¿Iba un jueves caminando? ¿Qué me preguntaste? ¿Qué onda con la rola? ¿Anda bien más debatón? No, 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 no. ¿Qué onda? Este, esa rola la escribí ya tiene mucho allá en el 2015 a finales. Hace mucho, Carmen. Y este... Apenas ahorita se hizo pegadita. Tiene poquito que... ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Qué nos puedes platicar acerca de la historia? ¿Qué analogía tiene? ¿Es una crítica social o algo así? No, este, la idea de la canción... Estaba viendo una película, no me acuerdo cuál. Y después yo dije, ah, está chido hacer una canción de amor. Pero a mí me gusta darle como que doble sentido a las cosas. Entonces tiene por eso la primera parte de quiero hacerte el amor. Y ya en la segunda de mi vida. ¿Sabes cómo? Ajá. ¿Tenemos llamada? ¿Llamadita en el público? ¿Tenemos llamada? ¿No? Sí, no. ¿De qué va a ser su piso, señor? No, no, no. Ah, no, no era. ¿No era? Bueno, bueno. No, no se emociona, raza. Oye, dice... A ver, raza. Mira, aquí está el número abajo para que nos llamen. Para que PeeWee les conteste. Les vamos a dar 10 segundos para que llamen. Una, dos, tres. Cualquier cosa que quieran decirle a PeeWee. Oye, dice... Se va a talizo acá como los que están a las 2 de la mañana. Sí, güey. Es la tirada y se va a llevar cosas. Oye, dice Elías Cristóbal que dice... Un saludo al PeeWeeMC. Saludos a Madness. Elías Cristóbal. Elías Cristóbal, un saludo de parte de PeeWeeMC y del equipo de Madness TV. Es todo, güey. Dice Renato Flores. Mándame saludos, PeeWee. Renato Flores. Renato Flores o Renata Flores. Renato. Renato Flores, un saludote también. Y ya, dice... Voy a llorar con la de nada me falta. Dice Isa Galván. La de nada me falta. Fíjate que no me la traje. Pero igual ahorita podemos poner el video y todo. El video. Y tenemos una llamadita. ¿Nos tenemos llamadas en vivo o no? Todavía no. Así es, se está entrando una hora ahí. Sí, ya pueden llamar. ¿No me los pico? Ahí pueden marcar. Ahí está. ¿No? No. Es fuerte el arma. ¿Qué onda, raza? Échile santo. Bueno. Ya escucha, ¿no? Ya perdió el aguilache o algo. El aguilache me preocupa, bato. Ya no ha marcado. No ha marcado el aguilache y no estará secuestrado, güey. Si alguien sabe, saludos al aguilache, carnal. Si alguien nos está viendo en Tlaxcala, por favor, busquen al aguilache. ¿Es de Tlaxcala, no? Oye, oye, oye. A ver, contéstale, espigüe. Bueno. Bueno. Mira, si puedes bajarle a tu tele y... No, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Perla. Perla. ¿Y a dónde nos hablas, Perla? De Apodaca. Allá, bien lejos. Voliendo playas de Apodaca. Es larga distancia. ¿Cómo estás? De Apodaca. Muy bien, estás muy bien. ¿Qué pasa, Perla? ¿Qué te podemos ayudar? ¿Te debe, piwui? Ay, piwui, mi amor. ¿Estás bien guapo, César? ¿Quién yo? Ah, no. ¿Quién está muy guapo? ¿Eh? ¿Quién está muy guapo? Tú. Ya, las de travesas. Te van a pegar. ¿Cuántos años tienes, Perla? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tienes? 17. 17. Ah, sí. ¿Cuál botiquín? 17. ¿Cuál botiquín? De las de moda para el bote. Perla, un saludito, algo que le quieras decir, alguna pregunta o alguna duda que tengas de piwi, truso boxer, Pokémon o Digimon, Goku. Maíz, harina, frijoles, solos, con chorizo. ¿Tortillas lleno de maíz? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser nueva canción? ¿Cuándo subes canción? ¿Cuándo subo nueva canción? Acabo de subir una el domingo y la otra, no sé, puede ser que antes que se acabe el año, si no, empezando el año. Con todo. Muchas gracias por llamar, un saludo. Saludo hasta allá, hasta que allá. Hasta esos rumbos tan lejanos de pueblo. ¿Qué bello pueblo de dónde? No, aquí está en corto. A ver, que nos marque uno de Veracruz, a ver si es cierto. Uno de Veracruz, si es de Veracruz empieza con 228. Dice, saludos para mí y que vengan a Saltillo, Nayeli Saavedra. Dice a Londra Rodríguez que le marquemos. No, tú tienes que marcar. De hecho. Que no traes algo. A ver, que pongan el nombre. Le marcamos, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahorita le marcamos a Londra. Tiene 17 años. Ahorita le marcan, pero le marcan del número de ustedes. Peewee, ¿estás ahorita trabajando con un equipo de producción? ¿Estás independiente? ¿O qué nos puedes platicar acerca de dónde grabas tus rolas, tus videos o algo? Ando grabando allá en Jalapa. Un saludote para el J Classic. Este, saludo al J. Ando trabajando con el sello de CH Land y el de Sótano. Y son los que me mueven y traigo hoy un manager. A ver, creo que tenemos otra llamada. Un saludo al manager. ¿Se podrá? Un saludo para Allianz. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, ¿quién habla? Las personas que vayan a marcar, por favor, escuchen su celular, no escuchen la transmisión porque... Y luego se hace el delay aquí de media hora que tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, échale. Dame la 691. Échame el telefonema. A ver, ¿a quién tenemos en la línea número uno? ¿Cuál te complacemos? Hola. Ay, güey. A ver, no, brother, ¿cómo estás? Qué voz de sota. Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Marcos Uriel. ¿De dónde nos habla, señor? De Oaxaca. Eh, saludos a Oaxaca. Ricos quesos, Oaxaca. Ramosos, ricos. ¿Qué onda, brother? ¿Quieres saludar? Oaxaca, güey, se vantó a una pinche quesadillota grandota. Con pita posada, no se la pierda, nueve de la noche. ¿Algo que le quieras decir a señor Piwi? Señor Piwi. Es como, eh, erga, sin palabras, güey. ¿Sin pena, sin pena? Sin pena, si me amas, no hay pedo. A huevo, güey. Vamos, vamos. ¿Alguna duda existencial? ¿Una amenaza? ¿Un saludo? ¿Algún problema de aritmética que quieras que Piwi te resuelva aquí en vivo? ¿Qué te explique, Vecito? Se le acabó el saldo, güey. Se le acabó el público, güey. Las tarjetas están muy caras, güey. Nada más en el cinco pesos por eso. Le dio un público más. Se le acabó la cara a la Datel. El Raúl tiene una pregunta para ti, Piwi. Oye, es que dice Uciel de Ontiveros. Uciel, así dice. ¿Qué pasó con el video de Diles? ¿El video de Diles? Ahí está, ahí va la culpa para el chufate de Monterrey. Vámonos, vámonos. Febrero, no se está. Febrero, pa' febrero, ya está. Ya nos está yendo la señal casualmente. ¡Ay, ve, ve! Oye, tenemos un invitado. ¿Qué onda? ¿Se quiere ir a Puñetín? Es su novia, es su novia. ¿Qué onda, cariño, perrito? Hay un close-up. Tiene los ojos más grandes que yo. Vamos a notar la mordida en vivo, güey. Este perro hace rato me estaba dando mucho cariño. La mascota. 100% serio el programa. Oye, carnal, ya tenemos dos mascotas. El osito y el perrito. Ya tenemos tres mascotas. Digo, dos mascotas. ¿Qué? Ya no salimos mascotas. Yo me llevo al Puñetín. Oye, César, sí lo queremos, güey. ¿Por qué te lo quieres llevar, güey? ¿Esto no es peluche? Ah, no, no. ¿Quién es verdad? No, güey. ¿Quién es verdad, güey? Pues te queda peluche. Güey, ya nos desviamos un chorro por el perro. Oye, dice Renato Flores, ¿qué pasó con Frank Mendoza? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Lo que pasó, pasó. Nada, pues este... Es que Frank ya no pudo grabar tanto porque... Ya fue, ya fue. Porque está estudiando. Entonces, pues, como yo no me iba a esperar a que él tuviera chance o así, pues yo me decidí soltarme acá como solista. Pero se quedaron bien y todo. Pero todo bien. Sí, sí, todo bien. Hay un saludo para el Frank Mendoza y para su hermanilla y su mamá que también le trataba como hijo y todo el pedo. Bro, ¿qué tal si nos vamos a tu segunda cancioncita? DJ Checo, ¿es posible? Directito. ¿Se puede, Checo, o no se puede? ¿Se puede o no se puede, Checo? Checo, ¿me lo puedes checar, por favor? ¿Qué tal si me está haciendo? Bueno, Rosa, sigan comentando. Les vamos a volver a dejar nuestro teléfono aquí abajo para que llamen sugerencias que hacen en Constitución. Está muy lleno. Cualquier duda que tengan, pues aquí vamos a andar. Se quedan con P.W.M.C. Ah, ya voy a cantar otra vez. Vamos a cantar. Esto es Madness Live. No se despeguen. ¿Cuál traemos por ahí? Coco Continuamos. Quiero agradecer al DJ Checo.